¡Chicos! ¡Ey! ¡Paren, paren! ¡Ya no puedo aguantarlo más! ¡Me voy! ¡Ya me aburrieron! ¡Me iré a mi habitación! ¡Sí, amigo! ¡Sí, pero a ver cómo puede hacer eso! ¡Ay, amigos míos! ¡Esta familia ya no la soporto! ¡Amigos, realmente me cansan! ¡Me agotan! ¡Desearía que todos se hubiesen ido de la casa! ¡Y para que yo me quede solo para siempre! Bueno, está bien. ¿Qué más puedo hacer? Ya solo descansaré un poco en mi cama. ¡Ahhh! ¡A few moments later! ¡Ahhh! ¡Eso fue tan bueno! Ni siquiera sé qué hora es. Para ser honestos, iré a ver qué están haciendo los demás. ¡Hmmm! ¡Oh! ¿Y dónde estás Taz? ¿Y Rafario? ¿Y Dimón? ¿Se imaginan que mis deseos se hicieran realidad ahora mismo? ¡Y estaría solo en casa! ¡Oh! ¡Y podría hacer todo lo que quisiera en casa! ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! ¡Voy a ir arriba! ¡Oh! 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 ¡Oh Chicos, Dimon nunca me dejó tomar su bebida energética Pero ya que estoy aquí solo, me tomaré una bebida, sí Para empezar, tomaré este Siempre he querido saber qué sabor es Chicos, no escriban en los comentarios que tomé una bebida energética Tiene un gran sabor, pero lo que quiero es probar otros Probaré estos dos también Me parece que tendrán un sabor genial Bueno, déjenme probar Bueno, este es regular, no me gustaba tanto Ahora probaré el color blanco Chicos, esta es la bebida energética más deliciosa que he probado en mi vida Chicos, ahora tengo una idea Ahora haré lo que mi madre nunca me ha permitido Ya lo van a ver Ahora voy a comer estas papitas en la cama Mi mamá realmente nunca me lo permitió Ella dijo, nunca comas en la cama Lo ensuciarás todo Y ahora haré todo lo que yo quiera Uno, dos, tres Oh, se cayeron Bueno, no me importa en absoluto Estoy solo en casa Qué buena vida cuando estás solo Tengo una idea Ahora voy a ver películas de terror Me gustan a mí mucho Pero Rafario no me deja Dice que eso es para adultos Pero como estoy solo, a mí no me importa Empiezo con una película de miedo ¿Rafario? ¿Estás? ¿Dimón? ¿Están aquí? No hay nadie Estoy solo otra vez Y eso significa que tengo que crecer y ser independiente Así que lo primero será darme una ducha primero Es hora de ir a nadar A few moments later Ay, qué bien después de una ducha Me puse la bata de Rafario Es un poco grande para mí Pero eso está bien Lo que está mal aquí Ahora de él es mío A few inches later Ay, qué fresco Barba Cabello Me siento muy bien Y ahora es el momento de ir al supermercado ¿Pero con qué dinero voy a comprar las cosas? Ahora tengo una idea El dinero de Dimón Como él no está aquí Podré tomar su dinero Y comprar todo lo que yo quiera Ni siquiera el dinero Solo tomaré su tarjeta dorada Es hora de ir al supermercado Y comprar muchas cosas diferentes Y allí voy a comprar algo de comida Ay, qué bueno Cálido El verano Muy bien Oye, amigo ¿A dónde vas solo? Voy de compras Voy a comprar algo de comida ¿Y dónde están tus padres? Mis padres están en casa Ellos están en casa ¿Dónde está tu casa? En algún lugar Yo no puedo decirlo Tienes una hermosa tarjeta dorada, amigo Vamos, ve Sí, gracias Muchas gracias Hasta luego, ya me voy Seguro que están solo en casa Él nos engañó Yo estoy seguro De que tiene mucho dinero Él tiene la tarjeta dorada Vamos a seguirlo Para ver más dónde vive Sí, vamos Chicos Estos dos me asustaron Prefiero irme a casa Prefiero estar allá Porque estoy a salvo Y que no me haga nadie Nada malo Por suerte Llegué sano y salvo a casa Ahora sí me siento mucho mejor Aquí es donde él vive Vamos a ver si él está solo Later Genial, él pidió la pizza solo Muchas gracias Qué rápido Tengo mucha hambre Así es Una pizza pequeña para toda la familia Es el único seguro Genial Tengo una idea Vamos a robarle Vamos a nogarle el timbre Y hablaré con él Al fin mi buena pizza Oh, ¿quién toca el timbre? Iré a echar un vistazo Sí, ¿quién es usted? Chico, llama a tu mamá o papá Tenemos que hablar Mamá y papá están descansando Están durmiendo ¿Pueden salir de mi casa? Qué astuto Encontré una respuesta Definitivamente está solo en casa Ay, vaya ¿Qué están diciendo? Preparémonos Estaremos en la casa Y robemos Vamos, vamos Vamos No, no, no puedo creerlo No, no ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora, amigos? ¿Sabes qué, Odiseo? Eres un hombre Solo chile elarme Puedo que sí Tengo fuerza No les tengo miedo Lucharé contra ellos de nuevo Ya se las verán Genial No hay nadie aquí Ahora voy a hacer las trampas Si quieren entrar a la casa Estarán en un gran problema Chicos Primero Usaré la Nutella Lo primero es untar todo aquí con chocolate Esto es para que cuando se trepen Se hunden las manos Y se ensucien todo Será sucio Estarán muy sucios al final Sí Genial Muy bien Ahora, chicos Vamos a seguir con la secuela Ahora voy a echar aceite En los escalones Para que cuando suban las escaleras Pisen el aceite Y se resbalen Abriendo y partiendo Por aquí Sí Ah, serviré un poco más Eso es todo Creo que es suficiente Ahora lo que vamos a hacer Es la siguiente trampa Lo que voy a hacer Es poner pegamento En el mango En la puerta Y en el piso Para que se peguen Y se mantengan en su lugar Oh, sí Sí, definitivamente Se quedarán pegados Genial Lo untaré también Por aquí Oh, sí En todas partes Bien Se quedarán pegados Muy bien Creo que ya terminé Ahora vayamos a la casa Y hagamos las trampas Allí también Así que si deciden entrar Estarán en grandes problemas Con más trampas Ahora, muchachos Voy a esparcir los juguetes Por el piso Entonces, si entran Los pisarán Y se resbalarán Y ahora, chicos Aquí pondremos Un poco de ketchup Para que cuando se resbalen En los juguetes Caigan boca abajo Con la cara directa Al ketchup Muy bien Ahora voy a untarlo todo Para que sea un espacio Más grande de ketchup Guau Qué lío, muchachos Y cuando se levanten Pensarán que sus rostros Están cubiertos de sangre Tendrán mucho miedo Y cuando se levanten Me verán Y luego empezarán A perseguirme Pero entonces Entrará a jugar la cinta No la verán Y se estrellarán Contra ella Muy bien Terminamos esta trampa Y luego prepararemos La siguiente también Vamos A la siguiente trampa Luego Cuando pasen esa trampa Correrán escaleras arriba Para acogerme Pero por supuesto Habrá otra trampa Esperándolos Esparciré los legos Por todos los escalones Y cuando los pisen Se lastimarán Mucho Chicos Cuando suban Las escaleras Y empiecen a alcanzarme Correrán hacia aquí Y se tropezarán Con esta cuerda escondida Y cuando se caigan Iré Y los golpearé Con esta pistola De electroshock Entonces Se desmayarán seguro Y así Iré Y los atraparé Así que estamos listos Vamos Vamos Subamos ¿Qué es esto? Caca No ¿Qué caca? Es chocolate ¿Qué chocolate? Es caca No importa si es o no Súbete Cuidado Callemos Sí Tienes razón Se fue ¿Por qué es tan resbalizo? ¿Por qué? Es como mantequilla Amigo Sigamos adelante De ninguna manera Nos detendremos Vamos Atascado ¿Cómo que se estancó? No lo puedo abrir No podemos movernos Bueno ¿Pero qué está pasando? Aquel niño está mimado Sí amigo ¿Qué es este chico? Dejemos los zapatos aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno pelado Vámonos ¿Qué es esto? ¿Sangre? ¿Sangre? No estúpido Eso es la salsa de tomate Este es un niño muy consentido Mira sus piernas Ustedes son los ladrones más de malas Bueno Ahora se lo mostraré Oh Mis piernas Ruele Chicos Estoy en mi habitación Atrápenme Ahora te atreparemos Con sentido Sí Los atrapé Y ahora necesitan ser atados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están bien chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Desátanos ahora No No Ya está tarde Ya llamé a la policía Oh Escuchan La policía ya ha llegado Ayuda Ayuda Eso les pasa por ser unos gusanos Ay Como extraño estás A Raffario A Raffario y a Dimon No sé por qué deseé que se desaparecieran He cometido un error muy grande Odiseo se enfermó Y está en el hospital Queremos visitarlo Queremos visitarlo Y traerles algunos dulces Pero hay un guardia de seguridad allí Y no lo permite Pero espero Buscamos formas Como colar los dulces Para el hospital Sin que se den cuenta Así pues Empecemos por el primer método Primero Necesitaremos las chaquetas Pongámoslas Y ahora qué hacemos Estás Ponemos estas Las papas fritas Y las gomitas Abre un poco Y las pegamos Genial La brochamos Y cerramos Muy bien estás Y para ti Ponemos Coca-Cola Sobre tus hombros Mira Aquí Eso es Bien Y por aquí Eso es Es como si hubiera Unos hombros bombeados Por supuesto Tengo esos hombros Y yo tengo una barriga así Estás Y también ponemos Palomitas en el estómago Anda Eso es Eso Opa Ahora brocha Venga Ahora Estamos listos para ir Vamos Vamos A ver ¿A dónde van? Eh ¿En dónde? Eh Vamos a ver Cómo está nuestro hermanito Sí Sí Así es Por casualidad Ustedes sabían que los dulces Están prohibidos Sí Claro que sabemos Sí Sí Tenemos nada Pues está bien Entra Timón se ha ido Sí Entra Entra Estos Timón Esos son ustedes Sí Odiseo Mira lo que te trajimos Te trajimos muchos dulces Odiseo Oh chicos Eso está prohibido ¿Cómo lo hicieron? Easy Pince Odiseo Somos G.L. Arme Come Oh Esto es genial Bravo estás Estamos funcionando Bravo Timón Y ahora ¿Cómo traemos los dulces? Creo que tengo una idea Mira Entonces Un técnico vino a cambiar las bombillas Mira Observámoslo ¿Qué quieres decir? Un técnico Vas a buscar los dulces desde arriba Mira Aquí tengo las herramientas Y debajo tendrán los dulces ¿Entiendes? Bravo Timón Eres inteligente Yo sé También podemos poner los dulces en el casco ¿Qué estamos esperando? Ponemos todos y vamos Venga Venga Llena Y eso Creo que es suficiente Cerramos Así cerramos también Genial Y ponemos algo en el casco A ver A ver Vamos a ver Si ahí caben las gominolas Ahí dentro Eso es Estoy listo Venga Timón Que tengamos buena suerte A ver cómo ahora pasamos el control de la seguridad Vamos Buenos días señor A ver ¿A dónde va? Soy el ejercista Tengo un trabajo aquí Me llamaron a este cuarto Nadie me dijo que tenía que venir aquí un electricista Soy electricista Tengo un trabajo por aquí Y me llamaron a este cuarto Por desgracia no puedo dejar de pasar Pues no sé Tengo aquí unos problemas Tengo que un trabajo Y tengo que hacerlo No No quiero ser el culpable Pero yo Es mi trabajo Y necesito ver que está adentro Vale Pero si a un enfermo le pasa algo Ja 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 Ya veo Son las herramientas Muy bien Venga Pase 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 Genial Gracias Oh Decididamente tengo un trabajo muy difícil Odiseo Hola ¿Quién es usted señor? Soy yo Timón Te traje los dulces Wow Timón Eres muy inteligente Te traje tus gomitas favoritas Están aquí Mira En el casco Son mis favoritos Gracias Dámelas rápido Wow Wow Miren Oh Soy el más genial ¿Entendiste? Funcionó Estás ¿Y por qué estás vestido así? Timón Es que soy la limpiadora Vale Ya veo Chicos Como ustedes entendieron En vez de la fregona Tengo La gelatina Bien estás Buena suerte Easy peasy Uff La mitad de los que nos están viendo No nos siguen ¿Por qué? Es incorrecto Suscríbanse Así que Pueden ayudarnos Y serán los primeros en ver nuestros geniales videos Espera Buenas tardes Tengo que ir para limpiar ¿Vas a limpiar? ¿Y con qué vas a limpiar? Tengo fregona Tengo una orden para limpiar adentro ¿Es una fregona? Yo nunca había visto una fregona tan pequeña ¿Y por qué huele tan rico? Es increíble Es que añadí un aroma Para que la habitación oliera bien ¿Estás seguro? Porque quiero morderla ¿Eh? No, no, no No No, no No ¿Pero qué es esto? Está prohibido Los dulces están prohibidos aquí Vete de aquí Vete, vete No, no siento Hermano, soy boxeador Mira, bam, bam Boxeador no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí hoy Oye, mira Voy a poner dulces en mis guantes Y así todo saldrá bien No sé si funciona Adelante, inténtalo Sí, vamos Entonces ponemos esto adentro Bien, ahí, estupendo Ahí lo puse Oh, genial Así es A ver Sí, ajá Sí Me pregunto ¿Cómo te permitirán pasar con guantes de boxeo? No te preocupes Si el guardia no me deja entrar Tendrá problemas con el boxeador Bien, Timón Que tengas buena suerte Yo me voy No me peguen No me peguen Soy médico No soy un guante de seguridad Y yo soy boxeador profesional Está bien, está bien ¿Y qué quieres? Quiero ir al cuarto Claro, adelante Adelante Solamente sin dulces Es prohibido Sin dulces ¿Qué has dicho? No, no, no No me peguen, señor No me peguen Pase, 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 señor Vale, estoy de broma No tengo dulces Venga a un lado Adelante Odiseo Quítate el guante ¡Opa! Oh, vaya Chimene Y aquí hay algo Toma tu chupa chups Oh, chupa chups Gracias, Timón No hace falta, Odiseo De nada Ah, easy peasy Lemon squeezy Timón Estás a punto de ver mi easy peasy Estás ¿Crees que ahora es carnaval? Timón Cuando me ve así Se asustará Se asustará Estás Estás de broma Ni siquiera es una espada de verdad No importa, Timón Lo importante es que voy a asustarle Para empezar Pondré los dulces aquí En el escudo Así Está bien Y así Tomaré otro sneakers Y lo pondré en la espada Vale, adelante Buena suerte Denme me gusta Para buena suerte Bien hecho, hombre Oh, me asusté Me asusté Muy recto No entiendo Me estás tomando el pelo Señor Halloween ya pasó ¿Qué hace usted aquí? Soy espartano Y quiero entrar ahora Bien Puedes ir Pero no debes de tener dulces Está claro Está claro Bien hecho Déjame pasar Espera ¿Y qué es esto? Mars No es eso Hombre, déjame ver eso ¿Qué es esto? Así que empiezas pasar esto Vete de aquí Empiezas que yo soy tonto Menos como yo ahora Uno, dos, tres Yo me pasé Gusano de estiércol Eres un imbécil gusano Déjame en paz Timón ¿Por qué estás vestido así? Mira Lo tengo Son mis medallas Guau Y estas son mis charreteras Timón No estoy seguro Pero buena suerte Gracias A la orden ¿De qué te ríes gusano de estiércol? Uno, dos, tres Firmes, firmes Excelente Déjame pasar Adelante Sin dulces De acuerdo Eres estúpido Yo defiendo tu país Y me dices sin dulces Cierto Mis disculpas Adelante Sí, señor Sí, voy Levántate Firmes A la orden Capitán Te traje chocolates Eso es excelente Muchas gracias No te preocupes Tengo muchos regalos para ti Oh, Timón Eres el mejor Yo lo sé Gracias Delicioso Buenas tardes ¿Pasaste? Claro que sí soy Genial Bien hecho, Timón Estoy orgulloso de ti Gracias ¿Y cómo vas a pasar? Y ahora Yo abro mi maletín Saco el dinero Y pongo aquí Papas fritas Chocolate Caramelos Y encima pondré el dinero Así Y así Para que no se vean los dulces Sí, es una buena idea Bravo, bravo Timón Me voy Tengo un negocio Venga, venga Bravo, hombre Bravo Para, para, para Señor, por favor Dígame ¿Quién es usted? ¿Eh? Es mejor para ti No saber quién soy Así está más tranquilo Está bien Está bien, está bien Entra Solo ¿Qué tienes ahí? ¿Estás seguro de que quieres ver lo que tengo aquí? Sí, estoy seguro Porque está prohibido traer los dulces a nuestro hospital Está prohibido Vale, ok Tú lo has pedido Yo no he visto nada Pasa, pago Pasa, pago Bien hecho No, chicos Es un tipo muy peligroso Muy peligroso Parece ser un mafioso Hey, Odiseo Estoy aquí Opa Eres tú, estás ¿Quién más crees? Estás, papa El mafioso poderoso Mira lo que tengo aquí ¿Qué es lo que tienes? Oh, dinero Deja el dinero, Odiseo Para ti hay aquí Caramelos de gelatina Vaya, increíble Tómalo, tómalo, tómalo Todo para ti, hermanito Genial Muchas gracias Hace mucho calor Hombre Oh, no puedo más, hombre Y por eso prefiero el invierno Chicos Es imposible vivir en este calor ¿Cómo es posible soportar este calor? ¿Y qué sugieres que hagamos con este calor? Chicos Me siento muy mal No sé cuánto más poder soportar Con este calor Prefiero estar en la playa Oh, tengo una idea, chicos Vamos a hacer un desafío De la playa ¿Qué les parece? Ah, ah Sí, estoy de acuerdo Vamos, vamos Todos juntos A la playa Ah, qué lindo aquí, chicos Vamos a nadar Yo voy primero Espera, 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 espera He olvidado decirles, amigos Que esto, como ustedes saben Es un desafío Y por eso no pueden entrar al mar ¿Cómo es posible estar en la playa Y no entrar al loma? Hemos venido a nadar Y a refrescarnos, Rafario Porque somos Y el Army Porque somos arriesgados Y vamos a hacerlo ¿Y entonces por qué hemos venido? Entonces ¿Saben qué ganará el ganador? El ganador ganará Tres mil euros Amigos, vale la pena No voy a entrar en el mar Súper ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde está mi agua? Agua Por supuesto Una toalla Y lo más importante Protector solar Para no quemarse Miren, amigos Vamos a ponernos Nos rociamos Así Y por eso soy muy blanco Y todo va súper bien Y tú estás Nunca inflaras tu colchoneta El que ríe último Ríe Mejor Muchachos Quizás no haya traído Mi protector solar Pero he traído Doritos Agua Una toalla Y raquetas Amigos Todos son unos perdedores Soy un profesional aquí He tomado las cosas Importantes Un paraguas Una silla para sentarme Y una nevera llena de comida Oh, amigos ¿Cómo he olvidado traer un paraguas? ¡Soy listo! No pasa nada, amigos Menos mal Que tengo protector solar Y mi sombrero Eso me va a ayudar One hour later Oh, amigos Miren que lindo está el agua Quiero entrar Pero me he mojado los pies Porque está prohibido entrar Chicos Según las estúpidas De la cerga de refario Vale, bien ¿Qué está haciendo, Diceo? A ver Diceo Hola, hermanito ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, hermano Estoy comiendo doritos Sí, lo sé Lo siento ¿Tienes mucha agua aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mío! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Sí! Nunca te haré nada más ¡Ya verás! Bueno, no me lo has dado Lo he cogido ¡Ah! ¡Ha sido una estafa! ¡Esto es una estafa! Espera, 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 espera ¡Ah! Recuerden El que entra al mar Pierde Esas son nuestras reglas Y tú, Diceo Lloras por nada Eres un tallerón Adiós Dice, como tú digas ¿Estás bien, hermano? Sí Todo está bien Estoy sobreviviendo aquí No necesito nada Solo voy a tomar un superrotector solar ¿Y estás? ¿Para qué quieres? ¡No, no, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ve! ¡Déjalo! ¡No! ¿Qué estás haciendo, loco? ¡Para mí! ¡No! ¡No me importa nada! ¡Estás papa! ¡Genial! Amigos Tenemos un desafío Y no puedo pagar 3.000 euros Tengo que ganarlo Haré todo 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 para ganarlos Todo para ganarlo ¡Adiós! ¡Rofario, haz algo! ¡Por favor, haz un estafador! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Voy a quitarle algo ¡Ja, ja, ja, ja! He usado mi crema, ¿no? Y mi agua Sí, amigos Estamos sobreviviendo Lo mejor que podemos Y pueden ayudarnos Si todos se suscriben Apóyennos Y sobre todo Apoyen a los niños Ellos son pobres Pobres, sí ¿Qué? ¿Es mío? ¡Aaah! ¡Quita! ¡Opa, eh! Me llevo esto Es mío ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que está haciendo, Rofario! ¡Ya está! ¡Se lo merece! La próxima vez No llevará mi crema Sí, esto es por mi agua Perdedor ¡Imbécil! Rofario, es un perdedor ¿Crees que tengo miedo de ti? No tengo miedo de nada Vale, tengo un poco de miedo Pero no tanto Amigos, estoy frito Hace tanto calor aquí No estoy seguro De poder soportar esto Amigos Pensé que sería más fácil Pero hace tanto calor aquí Aunque estoy en la sombra Amigos Me siento muy mal, amigos No sé qué hacer Amigo Voy a tener insolación Me siento muy mal Amigos Voy a remojar mis pies un rato Porque Porque no se hace calor Y estoy empañado Acolorado Amigos Amigos Creo que estoy permitido Pero si entro más profundo Pederé Así que me voy a enfriar un poco aquí ¡Ja, ja, ja! Estás me ha estafado antes Ahora me voy a vengar ¡Ja, ja, ja! Sí, Odiseo A ver, es lo correcto Estás es un estafador Y se lo merece ¡Oh, oh! La vida es buena, amigos ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Opa, eh! ¿Qué estafa es esta? Esto es para que aprendas a comportarte ¡Te lo mereces! Estafador y tonto ¡Bien! Pero ha sido una estafa, amigos Yo no he hecho nada He cogido un poco de agua Un poco de crema No le he desempujado al mar Esto no es justo Escríbase en los comentarios ¿Eso es justo o no? Seguro que no es justo Se han pasado de la raya, amigos Estás, estás No llores Estás Vamos, has perdido 3.000 Pero al menos puedes nadar Como un pescadito ¡Ja, ja, ja, ja! En fin, como he perdido Voy a nadar en el mar Y ustedes, imbécil Sigan jugando por 2.000 euros ¡Imbéciles! Llorón, vete de aquí Está bien Vete a nadar Later Me pondré un rato al sol Porque me estoy congelando a la sombra Mira, que no te quemes la cara La calva que pareces una chupa chupa Ahora verás Toma ¡Mi cabeza! Lo siento, Raffario Me gusta tu calva No, eso no está bien No te metas con Raffario No te metas con la calva de Raffario Recuérdalo ¡Para siempre! Maldita sea, hombre Estoy aburrido Quiero jugar con las raquetas Diamond quiere jugar ¡Eh! Vamos, Odiseo De todas formas No tenemos nada que hacer Vamos a jugar, ¿eh? Sí, sí Pero entonces vamos Entonces vamos Odiseo Odiseo Estoy mareado Tengo una ilusión Vamos, Diamond Juega ya Estoy cansado de esperarte Vale, vale Oh, oh, oh Ha volado el agua Estoy mareado Ven aquí Ven aquí Pelota Vamos, no Ven para acá Oh, amigos ¿Qué está haciendo Dimon? Probablemente está tan frito Que no sabe qué hacer ahora Tengo la pelota Tengo Vamos Vamos a jugar Vamos Dimon, ¿qué estás haciendo? Has entrado al agua Estás a sus cabales Tú también estás perdido Raffario Dimon Ha entrado en el mar Él ya ha perdido ¿Ha entrado al mar? Ha perdido el juego Perdedor Amigos, yo no he entrado al mar Solo quería ganar a Odiseo Dimon, ¿te has mareado? Has entrado por una pelota Y de repente te has caído al agua Has perdido Ahora me doy cuenta He tenido una isolación Déjalo Mejor entra al mar Olvídate de los 3.000 euros Salud Sí Es lo más importante La salud es lo importante Vamos, vamos Entra al mar Entra al mar Bravo, mi hermano Favorito Y ustedes son unos tontos Sí Qué pena por ustedes Tomaremos los 3.000 Odiseo No hables Me llevaré todo el dinero Ja, 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 ja Porque yo soy Rafario ¿Dónde? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no hay agua, amigos? Maldita sea, muchachos No puedo soportarlo más Oye, Odiseo Hace mucho calor ahí Ven al mar Refréjate un poco Ven, ven Mejor entra Eres un abuelo Deberías de refrescarte ¿Quién? ¿Quién es el abuelo? Soy Rafario Papá ¿Estás? Estos son dos locos En el calor Se han vuelto locos Han perdido la cabeza Tienen que entrar al mar Como nosotros Amigos, tengo un poco de hambre Voy a ver si tengo gogovinolas Voy a recuperar un poco la energía Amigos, están derretidas ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Oye, Odiseo Tus gogovinolas se han derretido Amigos, tengo un frigorífico Todo está aquí muy frío Miren, miren, miren Todo está frío aquí dentro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Rafario! Tienes tanta buena suerte De haber traído la nevera Te lo mereces, Odiseo Los abuelos Siempre somos más inteligentes Y más guapos ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy frío, amigos ¡Qué agua tan agradable, Dimon! Sí, estás Pero te di la verdad Me gustaría ganar 3.000 Vale, lamento de los 3.000 Pero no pasa nada Lo principal es la salud, Dimon Nosotros estamos bien Es cierto Cuando estás sano Puedes ganar el dinero que quieras ¡No me siento bien! ¡Quiero ir al mar! Odiseo ¿Quieres ir a nadar? Entonces, ¿a qué esperas? Entra, entra, rápido Vamos, vamos Ve, rápido Pero, pero Si me quedo aquí Yo ganaré los 3.000 Lo haremos de otra manera Un poco más inteligente Somos gente inteligente, ¿verdad? Sí 50 euros Métete en el agua Y te daré el dinero ¿Cuánto dinero? 50 euros Dimon, mira lo que vas a hacer Estafador Mira, mira, mira Me acercaré más Sí, eso no es justo Es solo un niño ¿Qué puedo hacer con eso? 60 euros ¿Entiendes? ¿Cuánto dinero es eso? 60 euros Sí, pero si gano Me dan los 3.000 No puedes ganar Porque hace mucha calor ¿Verdad? ¡Perdadores! ¡Aquí he perdido! ¿Qué fue eso? ¡Es trampa! Así no se vale ¡Oye, amigos! ¿Qué tal haciendo estás? ¡Ahí! ¡El dinero! ¡No! ¡Vamos, adiós! Los he encontrado Esos son míos, amigos ¡Vamos, adiós! ¡Me voy a casa! ¡Estafa! ¡Adiós, perdadores! ¡Ey! ¡Lo que has hecho es una estafa! ¡Pógelo! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!